Presidente de la República Libanesa General, Michel Sleiman. En este momento se disponen a la sesión de tomas fotográficas por parte de los representantes de los distintos medios nacionales e internacionales. En este momento se procederá a la presentación de ambas comitivas. En primer lugar será presentada a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, la comitiva oficial de la República Libanesa. Gracias. A continuación, la comitiva que acompaña a la señora Presidenta de la Nación será presentada al señor Presidente de la República. La señora Presidenta de la República Libanesa General, Michel Sleiman. La señora Presidente de la República Libanesa General, Michel Sleiman. Finalizada la presentación protocolar, ambos jefes de Estado se trasladan en este instante al despacho presidencial donde mantendrán una reunión protocolar.